Buenas, buenas, bienvenidos. Estamos otra vez aquí en una nueva dinámica, la cual consiste ahora de la siguiente manera. Vamos a jugar la dinámica que se llama Dame 3. Vamos a ver, la participante número uno por nuestra izquierda, Berito. Hola, mucho gusto. Por aquí tenemos a Elisa también. Hola. Aquí a mi costado derecho también tenemos a Haz. Hola. Y tenemos a Mike. Ellos forman el segundo equipo. Bien, la dinámica consiste, yo voy a hacer una pregunta y voy a decir Dame 3. Cuando yo diga Dame 3, van a tomar el vaso y le va a dar derecho a realizar su respuesta. 5 segundos para responder 3 de las cosas que voy a preguntar. El que la responda mal, aquí está lo que le va a tocar. Se va a comer una parte de un limón. Ajá, así que vamos a comenzar. ¿Preparados? Y el tiempo. Y el tiempo. 5 segundos. 5 segundos para poder responder la pregunta. ¿Y si se nos acaba el tiempo y no respondemos? Tocala. Siempre toca. A comer limón. Si usted nos ha tratado de responder. A comer limón. A comer limón. A comer limón. Y ahí conmigo lo que está por detrás. Ok, va. Listo. Bien, comenzamos. Dame 3. Vamos a ver. Primera. 3. No tengo que decir las preguntas para contar el tiempo. No, porque nomás lo digo, digo la pregunta y voy. Voy con el tiempo. La primera dice, 3 razas de perro. 4. No tengo que ver. No tengo que ver a mí. Me toca. No tengo que ver a nadie. 1, 2, 3, 4, 5. Va. No. 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 ¿Qué pasa? No. 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 Lo. No. 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 Le toca. Le toca. Le toca. Le toca por los nervios. Ajá, ajá. No. 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 Espero. Me quiero limón. Mmm. Bien. Chupado. Chupe. Ah, já. 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 L. Todavía. Tiene, tiene. Ya no tiene. Vamos a Mike, bye. Y siempre, ¿tienen el derecho? De seguir. De seguir, sí. Vamos a ver. Qué bonita la carita. Vamos con la segunda. Tres. Tres ingredientes de pupusa. Uno. Chicharrón, frijoles. Ah, troco. Está bueno, sí. Sí, estoy bien. Vamos. Una. Me crucé, tío. Uno a cero. Uno a cero estamos hoy. Vamos con la siguiente. Tres. Vamos a ver. Dame tres. Ay, señor. Vamos con tres marcas de carro. Ay, Nissan. Mi SUV, mi SUV. Toyota. ¡Jome! ¡Ey! ¡Se va a quedar! ¡Se va a quedar! ¡Se va a quedar! ¡Se va a quedar! Tienen que comer el... ¡Tienen que comer el... ¡Ey! ¡Poner en uno cada uno! ¡Oh! ¡Y yo vi a ella salvar a su parada! ¡No quiero un! ¿Por qué se recordaron? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cumplí, cumplí, cumplí! Se van a ir bien, bien en limonados Quema, quema Vamos con Vero y Mike ¿Quién le toca ahora? A Vero le toca Vero y Mike otra vez Vamos a ver Ya Vero Ya Vero Vamos con Tres, vamos a ver Dame tres verduras verdes Tomate y pipián ¿Qué pasó? Hay tomate verde Se la hizo A Vero le toca Bueno pues me va a comer un limoncito Voy a aturar mi cara No, sin aturar la cara La misión Espérense que no voy a poder Se hace agua en la boca Ay no, que triste Y en la boca de una no es lo mismo Ay no, no seguís ¿Este no me quedé? ¿Por qué voy? ¿La regaste? Sí Vaya Vamos con otra Vale, dame tres No Tres frutas Tres frutas Vete, vete Vete la mano atrás Sí, va Sí, la mano atrás La mano atrás Vamos con tres frutas de color rojo Ah, no Miguel Uno Dos Tres Sandía, manzana y fresa Cuatro Cinco ¿Está correcta? Sí Sandía, manzana y fresa Sí ¿Está correcta? ¿Está correcta? ¿Está correcta? ¿Está correcta? ¡No! Pero la sandía es roja pero de adentro Eso lo iba a decir yo Tiene que defender su puto Yo lo iba a decir pero no lo he visto No, se lo comió Ay, vas que anda amarga No puedes que se vea Buena mordida Esos limones son dulces ¿Ya? ¿Ya hablas para mí? Tres Dame tres Películas de caricatura Uno Dos Chapulín colorado Tres ¡No! ¡Es mi colorado! No, no vale eso Ya, te tocó limón Ya ves que son los nervios Sí Sí, en serio A veces una dice que va a responder Ajá Pero es mentira La mente se va por otro lado Crema Ay, no Ajá Este está bien rico La costumbre, va Ajá ¡Qué tremendo! Ya, ya No Bien, dame tres Fronteras de El Salvador Las chinamas La de Carasucía La de allá La de San Cristóbal No sé cómo Terminando Mírame Casi Solo una Yo creo que Solo la chinamas Oigo Preguntémosle Preguntémosle Atrás de cámara Pregunta correcta Y la respuesta correcta No es correcta No me llaman Ni la chinama Ni cara sucia Ninguna La cara tenés No, pero es Una de ellas De las fronteras La chinamas La cara tenés Para los que me ven Más o menos 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 Ay, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ya subo Vamos con otras tres Bien Dame tres Animales O víparos Dos Tres Tres O cuatro La gatiga Serpiente Y gallina Bueno, respuesta correcta Te toca, Berito Pero, Pazuel Ya había pasado Ya había pasado el tiempo No se toca el tiempo Sí, ya había pasado ¿Cómo no? Tres 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 Marcas De celular Guawee Sans o Sony No 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 Recuerda correcta Tome ¿Tome limón? Tome limón Ah, hijas Ah, hijas Cristian Nogal no es ranchero No, que pecado Ya ves que es lo malo en escuchar música Lo peor que dijo Cristian Nogal Cristian Nogal Vamos a ver, dame tres Tipos de pan dulce Vamos a ver, uno Marquesote No, no, no Cuatro No, no No, no No, no No come pan dulce Miren, los nervios No es mentira, crean que los nervios Traicionan Sí, son traicioneros, créanme Vamos a ver Y el limón sabroso Mira, esto me escurrió Qué cierto Bueno Déjale, vemos Vamos a ver, cómo está Me tres, Elisa y Mike Vamos a ver Tres películas de acción Uno Dos Dos ¡Pero, adelante! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y que yo no me refiero ¡No, hombre! La pasiva de mi Transportadores Rambo La de Rambo como me llaman los actores pero no de la película pero voy a tener las semillas y pero dame tres utensilios de higiene personal papel no se hable solo dos se me quedo bueno bueno ni modo bravo no creo que si regalame uno a la muchachita se ven que son ricos pero son tremendos ya calentó el estómago ya calentó el estómago nos vemos en el próximo video gracias saludo 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 saludo